Vamos a pasar al análisis de supervivencia. ¿Qué cosa es el análisis de supervivencia? Pues, habíamos hablado, ¿no? Que hay un evento llamado mortalidad que puede afectar a la prevalencia de la incidencia. Y si una persona no muere hasta cierto tiempo, pues sobrevive. ¿Sí? Entonces, en un principio estos análisis de supervivencia tenían mucho que ver con mortalidad. Pero, la supervivencia podría ser cualquier medida que se evalúe hasta que se cumpla un evento. Es decir, el tiempo que ocurre hasta que tengas un evento. Podría ser, no solo mortalidad. Por el término puede sonar que solo hablamos de mortalidad. Pero una persona puede pasar cierto tiempo hasta desarrollar un evento como cáncer. Entonces, como vimos en la tasa de incidencia, ¿cuál será el tiempo hasta que ocurre el evento cáncer? ¿No? Para luego calcular la probabilidad de que una persona sobreviva o que no tenga cáncer. Entonces, nos interesa en este análisis ver cómo se comporta el evento. Idealmente, tendríamos que realizar un seguimiento, como vimos en la tasa de incidencia. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo que les pusimos de tasa de incidencia, los seguimientos eran perfectos. Volvamos ahí un momento. ¿Sí? Seguíamos un sujeto y, pues, asumíamos que tenía el cáncer hasta el final del seguimiento. Y asumíamos también que teníamos los datos del sujeto durante estos 11 años. Pero en la vida real no es así. No siempre es así. Los seguimientos no son perfectos. Y acá tenemos un ejemplo claro. Para tocar el tema de censuras. Censuras es un concepto muy importante en la ley de supervivencia. Quiere decir que podemos hacer un seguimiento a las personas, pero pueden haber muchas, muchas razones por las cuales el seguimiento no se complete. Puede ser que perdamos al sujeto en el seguimiento. Puede haberse cambiado de dirección, de contacto, no lo ubicamos. Puede haber muerto. Y de repente eso no era lo que estábamos observando. De repente yo quería evaluar el tiempo hasta que desarrolla, no sé, algún problema. Hasta el tiempo hasta que desarrolla diabetes. Desde que estaba sano, pero murió por otras razones y pues ya no aporta más a mi estudio. Entonces una muerte puede ser una forma de censura. Ojo, si el evento fuera mortalidad. O sea, si yo estuviera evaluando el tiempo hasta que muere una persona, entonces la muerte ya no sería una censura. Es justo lo que estoy evaluando. Pero en este caso, en el ejemplo que les puse. Evaluar tiempo hasta que aparece diabetes y la persona muere, pues los datos ahí sí son censurados, ¿no? Solo se le sigue hasta ese tiempo, hasta el tiempo en que murió. También pueden ocurrir abandonos, ¿no? Una persona que estaba participando en el estudio y pues decidió retirarse por múltiples causas. Siempre existen múltiples causas. Se retiró. El otro tipo de censura que lo coloco aparte porque no depende de los sujetos es la censura administrativa. Quiere decir que durante todo el tiempo que seguía el sujeto no ocurrió el evento. Eso también puede pasar. O sea, sobrevivió a no tener el evento. Y eso se llama censura administrativa. Entonces, en el gráfico pueden ver, ¿no? Mientras que en los ejemplos de incidencia teníamos unos ejemplos muy bonitos. Acá tenemos a un sujeto que empezamos a seguir desde el tiempo cero. Y fue censurado por alguna razón a los 20 meses. El sujeto B recién entró, no entró en el tiempo cero, entró en el tiempo ocho aproximadamente. Y pues fue seguido hasta el final y nunca desarrolló el evento que se estaba observando. El sujeto C también, tal vez al mes 9, empezó a ser evaluado y fue censurado por alguna razón, tal vez abandonó. Abandonó el estudio a los 35 meses. Y así, tenemos muchas causas de censura. Bien, con eso claro, podemos pasar a lo siguiente. Ojo, hay que recordar este tema de censura porque va a ser clave a la hora de los análisis. Entonces, como dijimos, y como dice el nombre, análisis de supervivencia, nos interesa calcular la probabilidad de que un sujeto sobreviva hasta tener cierto evento. Y es por eso que salen dos funciones a calcular. Una es la función de supervivencia, que se puede interpretar como que la probabilidad de tener el evento dado que no se ha tenido hasta cierto tiempo de seguimiento. Podríamos decir la probabilidad de tener diabetes dado que antes no la has tenido y cuánto tiempo se ha demorado. Y luego está la función de hazard, que es un término o es acuñado en inglés, pero se ha interpretado al español de muchas formas. Una de las más aceptadas es el riesgo instantáneo. Es el riesgo instantáneo de tener un evento dado que no se ha tenido hasta un tiempo T, a un tiempo específico. Hay ciertas diferencias con la función de supervivencia. Veamos un ejemplo. Esta es la función de supervivencia. Como les dije, la probabilidad de tener un evento hasta cierto tiempo. Mientras que la función hazard es la probabilidad de tener un evento dado que no se ha tenido hasta cierto tiempo. Es un poco peleagudo el concepto, pero vamos a ver cómo son distintos. Entonces, en esta función de supervivencia, que está graficada, podemos entender que la supervivencia siempre cae. Nunca va a ir de su vida. ¿Qué quiere decir? Que a más tiempo que pasa, más sujetos tendrán cierto evento y por lo tanto la probabilidad de supervivencia disminuirá. Podemos ver en este eje, en el eje Y, que siempre partimos de 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de supervivencia al inicio siempre es 100%. Todos están vivos o todos aún no tienen el evento. Conforme pasa el tiempo, las personas irán desarrollando el evento y la función de supervivencia irá bajando. Por ejemplo, aquí, a los 5 meses, ya casi el 60% de las personas ha tenido el evento. Y por lo tanto, el 40% ha sobrevivido hasta ese tiempo. La función de supervivencia puede tomar muchas formas. Puede ser una pendiente en caída, puede ser una pendiente que primero tiene una meseta y luego tiene una caída. Puede ser una pendiente con una meseta corta y una caída brusca. Depende de cómo se comporte el evento que se esté observando. Esto es muy útil porque a futuro podríamos ajustar la pendiente a una función más compleja, como una función cuadrática o una función bybult, que es básicamente similar a la cuadrática. Pero de esos temas hablaremos después. Y esta es la función hazard. Como se dan cuenta, incluso los cálculos son distintos. Como les dije, la interpretación de una función hazard ni siquiera es la probabilidad, es el riesgo instantáneo. La función de supervivencia es una probabilidad, pero el hazard no necesariamente es una probabilidad. Es condicional. Hablamos del riesgo instantáneo de tener el evento dado que no se ha tenido hasta cierto tiempo t. Un tiempo t que será definido por nosotros. Y mientras que la función de supervivencia siempre va de bajada, porque estamos haciendo una evaluación en el tiempo, la función hazard puede variar en el tiempo. No necesariamente va a ser de bajada, puede ir de subida, de bajada, meseta, como sea, dado que está evaluando un riesgo instantáneo. O sea, en ese momento exacto, ¿cuál era el riesgo? ¿Era alto o era bajo? Probablemente más adelante ya no era alto, era bajo. De nuevo, más adelante era alto. Un ejemplo que se puede poner podría ser el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de mortalidad por parto en mujeres según su edad? Mientras una mujer es más joven, el riesgo es alto. A medida que una mujer tiene una edad ya entre 25 a 30, una edad donde supuestamente su organismo está preparado para el parto, entonces hay menos riesgo de mortalidad. Pero de nuevo, cuando está ya por los 45 años o un poco más allá, el riesgo aumenta de nuevo. Entonces, la función de supervivencia probablemente no nos diga eso, pero el hazard sí, porque es el riesgo instantáneo en un momento dado. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces vayamos con cómo se estima la supervivencia. Primero hablemos de supervivencia y luego de hazard. Bueno, las estimaciones más clásicas que se ven son el cálculo de la función de supervivencia a través de tablas de vida y las tablas de Kaplan-Meyer. El método de Kaplan-Meyer es ahora el más aceptado, pero de todas formas veamos el de tablas de vida ya que tiene cierta utilidad. Te permite calcular la probabilidad de supervivencia dentro de ciertos intervalos de tiempo. Por lo tanto, ahí será muy importante el efecto que puedan tener las censuras o pérdidas para el cálculo. Lo vamos a entender cuando veamos los datos en Stata, no se preocupen. Mientras que tablas de vida calculan supervivencia por intervalos de tiempo, Kaplan-Meyer dice, no, mejor, bueno, Kaplan y Meier, ahí faltaría un guión porque son los autores, ellos dicen que deberíamos calcular la supervivencia justo en el punto del tiempo donde ocurrió el evento. En el momento exacto donde ocurrió el evento, ahí hay que calcular la supervivencia. Y así las censuras no nos afectarán para el cálculo, pero sí para el momento de estimar, hacer estimaciones a nivel más general. A ver, ¿por qué algunos todavía usarían tablas de vida? Pues, dado que Kaplan-Meyer pide que se calcule la supervivencia en el punto exacto en el que ocurrió el evento, probablemente no tienes el punto exacto donde ocurrió el evento. Tendrás, si revisas historias clínicas de repente, bueno, ahí probablemente sí tengan la fecha, pero imagínense que están en un caso donde no saben exactamente cuándo ocurrió el evento y no tienen más que un intervalo. Puedo haber ocurrido entre febrero y marzo. Entonces, no hay el punto exacto, sería tablas de vida, podrían ser la forma de calcular, la que Kaplan-Meyer no tiene. Veremos esto a más detalle en Stata. Y ahora hablemos finalmente de la regresión de Cox.